Hola que tal están Androevolutions, bienvenidos a una nueva evolución de su canal Android Evolution Yo soy LuisCaba97 y hoy venimos con un nuevo capítulo de la sección las mejores aplicaciones Android Así que sin nada más que decir, comenzamos con este video La primera aplicación que quiero mostrarles el día de hoy tiene como nombre AMOLED Y nos la recomendó nuestro amigo Jordi Alejandro Ancona Quiero mandarle un saludote y si le damos acá en el apartado de abrir nos va a mostrar una vista previa Veremos acá que si yo toco la pantalla y muevo el dedo puedo ver un efecto bastante pro Y todavía si me voy acá al apartado de configuraciones puedo modificar algunos parámetros para que todo esto quede a mi preferencia, a mi estilo Si no quiero que me siga, ya vieron que con el dedo puedo hacer que siga el efecto Bueno si no quiero eso lo puedo desactivar, si quiero activar el giroscopio para obtener otro efecto también lo puedo hacer Y acá hasta abajo también podremos obtener nuevos temas para este Live Wallpaper Por ejemplo entramos a este de Galaxy Pack y podremos ver, hay unos que son gratuitos y otros que tiene un precio como este de $25 pesos mexicanos Así que bueno, tú decides si te quedas con la versión que ya viene aquí, como puedes ver Lo aplicamos, establecer como fondo de pantalla, pantalla principal y listo ya lo tendríamos acá en nuestro home Así que bueno, una aplicación súper recomendada, gracias a nuestro amigo Jordi por recomendárnosla El siguiente es un juego que nos recomendó nuestro amigo Burgos, te mando un saludote Burgos Y tenemos por acá el juego llamado Dune, donde podremos hacer esto Tendremos que ir bajando esta pelotita sin que se estrelle por completo aquí en las dunas Así que tendremos que ir jugando y bueno, tenemos que tener el control, bastante, bastante control de esta pelotita Si no pues sencillamente vamos a perder Así que quería recomendarles este juego el día de hoy por acá, que no sean solamente aplicaciones Así que descarguenselo, ya saben que van a encontrar todos los enlaces directos a la Play Store aquí abajo en la descripción Así que pasamos con la siguiente aplicación La siguiente aplicación tiene como nombre Mix y nos le recomendó nuestro amigo Ángel Josef Aguilar Esta aplicación nos va a permitir editar nuestras fotos Como vemos contamos con diferentes apartados como la edición, retocar, el filtro artístico Incluso comunidad, si bajamos por acá nos vamos a poder encontrar con un montón de fotos que han compartido los usuarios de esta aplicación Que han ido editando, así que esos son más o menos los estilos o los efectos que podremos aplicar a todas nuestras fotos Así que ahora déjame mostrarte un poco de lo que viene en el apartado de edición Por ejemplo aquí tengo una foto de la playa, ahí con una especie de pared de una casa que se cayó Y bueno, hicieron por ahí una pintura o algo por el estilo Entonces yo creo que esto podría quedar muy artístico si le aplicamos algún filtro Por acá tenemos diferentes filtros dependiendo lo que queramos conseguir Por ejemplo aquí entro a Slide Fill y voy a poder aplicar cualquiera de todos estos filtros Veremos que es muy interesante como va cambiando dependiendo lo que queramos Acá pasamos por ejemplo a otro apartado donde encontraremos otro tipo de filtros Y podremos ir viendo como se van aplicando cada uno de ellos para conseguir un resultado más acorde a lo que deseemos Así que bueno, realmente está muy interesante la aplicación Encontramos además de esto la opción de recortar Por acá le doy que ya quiero hacer esto Que lo entendí así que puedo ir jugando con todo esto El aspecto del radio Tendremos acá rotar la imagen, etcétera Además de esto contamos con el apartado de herramientas para seguir editando Y por acá podremos jugar con la exposición, el contraste, las luces y todo esto Realmente es que hay un montón de opciones No me voy a poner a analizar todas Porque sería un video muy muy largo Pero bueno, realmente ya te puedes ir dando una idea de todo lo que puedes encontrar dentro de esta aplicación Y bueno, considero que es una de las mejores Para que puedas editar tus fotos y subirlas a Instagram, Facebook y todas las redes sociales Así que descárgala, gracias a nuestro amigo Ángel por compartirla Y ahora llegamos con Asma Launcher Un lanzador de aplicaciones que nos recomendó nuestro amigo Ismael Montemayor Y que destaca porque solamente pesa, escucha bien, .95 MB Como lo escuchaste, pesa muy muy poquito No tienes que instalar un launcher muy pesado para poder personalizar tu equipo Así que bueno, está muy interesante, te lo recomiendo Vamos a ver que por acá contamos con esto Bueno, el Live Wallpaper también luce muy interesante por acá en este launcher Si queremos entrar directamente a las aplicaciones Por acá podremos verlas, podremos encontrarlas de orden alfabético Podremos encontrarlas acá bien ordenadas Por acá tenemos carpetas inteligentes que se van armando Apenas instalamos este launcher Por ejemplo acá en social, contamos con las redes sociales Si nos metemos acá a media, contamos por ejemplo con YouTube Studio Fotos, YouTube, películas, etc. La verdad es que está muy interesante este launcher Nos da un diseño pues atractivo Y sobre todo pues con ese apartado que pesa relativamente nada Así que bueno, te lo recomiendo muchísimo Por acá lo selecciono y lo vamos a dejar para siempre Porque a mí me gustó mucho Ya casi para terminar Llegamos con la aplicación llamada Wunderlist Que nos recomendó nuestro amigo Hugo Pérez También administrador del grupo de Telegram de Android Evolution Así que un saludo Hugo Y bueno pues esta aplicación nos va a servir básicamente Para llevar un orden o un control de las actividades Que tenemos que hacer en el día a día Por ejemplo yo acá creé una lista llamada personal Donde tengo aquí anotado comprar artículos de uso personal Comprar una pila para un reloj Ir al cine con la familia Pagar la escuela Bueno tengo aquí alguna serie de actividades Que yo tengo que realizar a partir de hoy En este día Y si doy para atrás puedo crear Como puedes ver aquí tengo una lista más Donde tengo compartido Donde yo con otra persona comparto una serie de actividades Por temas del trabajo Así que bueno sencillamente puedo seguir Y podemos seguir ya en conjunto Pues todo lo que son las actividades Para el día a día Así que está muy interesante la aplicación Simplemente das por acá en más Y puedes agregar una tarea Directamente a la bandeja O por acá puedes irte a alguna de las listas Y ya vas agregando una tarea De lo que tienes que hacer ese día Puedes agregar un horario Una fecha etc Así que muy recomendada la aplicación Para que ya no tengas que andar por ahí Recordando Y que tenía que hacer el día de hoy Bueno ya simplemente entras a Wunderlist Y listo Te dice que es lo que tienes que hacer En ese día Y llegamos con el siguiente título Que también es un juego De Stranger Things No tengo que explicarte más Seguramente ya viste la serie O ya sabes más o menos de que tratas Si no la has visto Te la recomiendo mucho Y bueno pues este juego Nos lo recomendó nuestro amigo Dave Briones Muchas gracias amigo Por recomendarnos este juego Y yo por acá puedo elegir El modo normal O el modo clásico Yo soy un novato en esto Así que le doy por acá En el modo normal Vamos a bajarle un poquito el volumen Y básicamente lo que vas a hacer Es ver la historia de la serie Pero en este juego Simplemente vas acá Posicionando a donde quieres Que el personaje vaya Vas viendo todos los Los diálogos de la serie Y bueno vas a poder seguir Toda la temática Toda la dinámica De la serie en este juego Está muy interesante Las gráficas son muy entretenidas Y bueno yo te recomiendo muchísimo Que le eches un ojo Que lo descargues Y bueno acá ya empezamos Con los chicos perdidos Lo como inicia la serie Tal cual Así que por acá Vamos a la comisaría Vamos a informarnos Etc Así que bueno Te recomiendo muchísimo Ese juego Para que pases un buen rato Y no te aburras No lo uses en la escuela Porque bueno Tienes que ir a estudiar Pero ya que llegues a tu casa Vas a poder seguir jugando Stranger Things Y ya para terminar amigos Quiero recomendarles Una aplicación llamada Selfie Flash Simplemente activamos el servicio Una vez que descargamos la aplicación Y si tu tienes un smartphone Que no cuenta con un flash frontal Bueno ese problemita Se terminó Ya no vas a tener que sufrir Porque bueno Ya no puedes tomar fotos Cuando está oscuro Simplemente Vamos a la aplicación De la cámara Por ejemplo Y voy a activar La cámara frontal Por acá Y ahorita me va a aparecer Por acá En pantalla Este circulito Simplemente lo presiono Y ya emite una luz Que me va a ayudar Para poder tomar la foto Voy a ponerlo por acá Tomo la foto Y listo Vamos a ver que si yo paso por acá Tenemos una foto Bien iluminada Y si yo tomo la foto Así Sin activar esta opción Vamos a ver que Hay una diferencia Así que bueno Ahorita obviamente Yo me encuentro En un ambiente muy iluminado Pero si que podremos ver Una diferencia notoria Entre estas fotos Así que bueno Sencillamente Para eso nos va a servir Para poder agregar Una luz Al momento de tomarnos Una foto Una luz aquí directamente En la pantalla Para simplificar todo Y poder sacar fotos De mejor calidad Cuando nos encontremos En un ambiente oscuro Así que 100% recomendada Esta aplicación Quiero mandarles Un saludote por acá Déjenme quitar esto Saludos amigos Y gracias por ver el video Pasamos Al final Así que bueno amigos Con esto terminamos El video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que me pueden Apoyar muchísimo Con su like Y compartiendo Este video Con sus amigos También aquí abajo En los comentarios Me pueden hacer saber Cuál fue su aplicación Favorita De este top Dicho esto Ya saben que me pueden Encontrar en las redes sociales Como Android Evolution En Instagram Facebook Twitter Y en el grupo De Facebook Y grupo de Telegram Así que Sin nada más que decir Nos vemos En la próxima evolución Chao ¡Suscríbete!